Preciosa Preciosa, ahora que estamos los dos Acompañando el silencio que vino a este encuentro entre tu voz y mi voz Quisiera no equivocar la ocasión Busco palabras perfectas entre mi conciencia y lo que está en mi razón Y cuanto más y más y más intento romper el hielo Miro tus ojos frente a mí brillando como un caramelo Y quiero dejar de ser y de estar y pido a Dios que separe en ti Entonces suspiras Te toco Y muero Solo quiero mirarte y olvidar el pasado Reducir el espacio entre tu piel y mis manos No digas lo siento, no existe lamento Quiero todo, todo para mí Te confieso que quise y no pude olvidarme De tu dulce sonrisa y tus pequeños detalles Llegado el momento, no existe lamento Quiero todo, todo para mí Propongo una tregua entre tú y yo Dejemos atrás la batalla Colguemos las armas y bandera blanca Para el corazón Seguro Seguro Que no saldrá bien la ecuación Porque el amor es perfecto Y lo que es perfecto no le va a la pasión Y cuanto más y más y más intento romper el hielo Pierdo la gravedad y siento por segundos que me caigo al suelo Y siento que es verdad y que la ley de Newton no sé quién Porque suspiras Te toco Y muero Solo quiero mirarte y olvidar el pasado Reducir el espacio entre tu piel y mis manos No digas lo siento, no existe lamento Quiero todo, todo para mí Te confieso que quise y no pude olvidarme De tu dulce sonrisa y tus pequeños detalles Llegado el momento, no existe lamento Quiero todo, todo para mí Solo quiero mirarte y olvidar el pasado Reducir el espacio entre tu piel y mis manos No digas lo siento, no existe lamento Quiero todo, todo para mí Te confieso que quise y no pude olvidarme De tu dulce sonrisa y tus pequeños detalles Llegado el momento, no existe lamento Quiero todo, todo para mí Solo quiero mirarte y olvidar el pasado Solo quiero mirarte y olvidar el pasado Reducir el espacio entre tu piel y mis manos No digas lo siento, no existe lamento Quiero todo, todo para mí Quiero todo, todo para mí Quiero todo, todo para mí No가지 Community Poder serlo La idea es que hay un poco successes Gracias.